Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos de Canal Capital? Yo soy Alejandro Guzmán, el reportero digital del Canal Capital. Me encuentro con Rubén de Café Tacu. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludos. Queríamos preguntarte cómo les fue, cómo está el viaje, cómo está todo listo para ya el concierto de la esperanza mañana para el saludo de nuestros seguidores en la página web de Canal Capital. Pues ya estamos listos para el concierto de mañana. Estamos a punto de salir aquí al conversatorio, en la universidad y bueno, muy contentos de regresar a Bogotá y a Colombia. Ok, ¿cuál es la expectativa ya con la Plaza Bolívar? Es la primera vez que tocan en la Plaza Bolívar, ¿cierto? Nuestra primera vez, pues más bien nosotros deseamos poder entregar ahí con un buen show, que la gente se divierta, que pasen un buen rato y que bueno, pues apoyar el propósito de elevar nuestra conciencia para crear, para vivir un mundo más amoroso, más armonioso, compasivo, etcétera. Bueno, perfecto. Simplemente una invitación para todos los bogotanos para que asistan al concierto de la esperanza mañana y un saludo ya para la página web, las redes sociales de Canal Capital y el reportero digital de Canal Capital. Sí, pues un saludo a toda la gente de Bogotá y de las afueras de Bogotá también. Pues láncense a este concierto, yo creo que va a estar buenísimo y pues nada, nos esperamos para bailar y cantar un rato. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Nos seguimos entonces comunicando todos en el reportero digital de Canal Capital. Muchísimas gracias.